Nos vamos a la vez. Por eso, estas son las causas por las cuales los cuerpos técnicos ganan mucho dinero y por las cuales los que saben de fútbol exactamente, que identifican el problema, porque nosotros escuchamos a la hinchada y nos da la sensación de que cada uno tiene razón, porque identifica un problema dentro de esa gran estructura que en este momento es Barcelona. Sin embargo, ¿la solución cuál es? Es ahí la gran pregunta. De pronto, me imagino que es el momento de empezar a distanciarse del ego dirigencial y de cada jugador y pensar en Barcelona por fin, de una vez por todas. Sí, pero hay algo, es la percepción del hinchada y ellos tienen toda la potestad de pensar y expresarse como creen, pero hay cosas muy líricas. Eso de decir, yo si llegara a la cancha y me matara, no, porque no es jugador de fútbol, tiene que ser futbolista profesional para estar en la cancha. Entonces, todos los equipos estarían también con estos problemas de defender la categoría. Entonces, el jugador de fútbol tiene que ganar bien y tiene que ganar lo justo, me parece porque es un trabajo digno, porque él también es digno de tener su salario. No pasa el tema por ahí, pero pasa, creo, el tema por otras cosas que son más profundas como las que más o menos hemos analizado. Pero, por ejemplo, es que lo que pasa también es que el hincha no lo ve de esa manera. El hincha dice, ok, si tal jugador gana tal cantidad de dinero, está bien que gane eso, pero quiero ver su trabajo, su esfuerzo y su sacrificio dentro del campo de juego. Y es lo que no está viendo el hincha. Eso es lo que dice el hincha. No veo una traducción equitativa entre lo que gana y lo que rinde. Ya, volvemos. Bueno, nuestro compañero Alberto Gómez ha realizado un reportaje muy interesante del tema Barcelona-China. Vamos, sí, justamente que tenemos que tocar este tema de Barcelona porque también sobre el final queremos proponer soluciones también al respecto, como el hecho de que, por ejemplo, la hinchada, que está resentida, y es lógico, los resultados no acompañan al primer plantel. Me parece que también ahora tiene que demostrar y ayudar a que Barcelona, por lo menos, no pierda la categoría. Vamos con ese reportaje. La crisis de resultados de Barcelona la podríamos dividir entre otros factores, en dos que los consideramos gravitantes, uno propiamente fisiológico y el otro exógeno de tipo político-deportivo. En el primero, la dirigencia liderada por Eduardo Marulli fue protagonista fundamental de la situación desesperante que vive ahora el equipo. Incorporó al español Benito Floro y a su asistente Juanjo Rodríguez, el preparador físico, uno de los más versados en metodología. De altura, el ecuatoriano Dufer Alman, pero al que no se le dio ninguna participación en la preparación atlética del plantel. Los directivos canarios se obnubilaron con el ex técnico del Real Madrid, Villarreal, y el Albacete, al que ascendió y descendió en su momento. Poderes absolutos para hacer y deshacer. Floro fue el causante directo que la plantilla no realizara una pretemporada adecuada. Su método distaba mucho el aconsejado para alcanzar una resistencia general óptima. No se diga resistencia a la velocidad, lo que desembocó en un paupérrimo consumo de VO2 de oxígeno. Barcelona se tornó con este déficit. En un equipo de medio tiempo y nada más, sin reacción para apretar a los rivales, sin fuelle que le permita mantener un ritmo sostenido de juego. La media cancha fue la primera en resentirse. Llegó Juan Manuel Diop y el preparador físico Miguel Chacón, con mucha voluntad, pero no ven en adiestrar equipos para la altura, más aún con parámetros deficitarios. Era evidente, el equipo se cansaba, se agotaba, no alcanzaba para promediar las tres cuartas partes de un cotejo. Sin embargo, un revulsivo recibió el equipo. En esta segunda etapa del campeonato llegaron Matías Oyola, Hernán Encina y Juan Zamudio. Traídos por Alfonso Harp, con los dos argentinos. Barcelona tonificó su media cancha, pero igual, el desgaste para compensar el déficit provocaba que ambos se fundieran, como aconteció en el clásico del astillero. Que, jugando el mejor primer tiempo de todo el año, terminó el equipo torero, mirando el reloj y con su rival, sitiándolo en su campo. Lo fisiológico se planifica, no se improvisa, más aún en un campeonato tan exigente como el nuestro. El aspecto político-deportivo es un factor perturbador que no se puede soslayar. La pugna de poderes, Luis Novoa pidiendo una y otra vez la cabeza de Maruri, y este apelando a su elección estatutaria democrática hasta el 2011. El uno prometiendo inyección económica urgente, y el otro no ocultando la severa iliquidez que sufría el club, pero apelando al deportivismo de sus jugadores. Promesas de pago incumplidos. Cheques sin poder efectivizarse. Sin duda, han generado una crisis de confianza hacia el directorio de Eduardo Maruri. La pregunta, ¿hasta dónde ha caotizado aún más esta crisis barcelonista la pelea dirigencial? La realidad futbolística del Barcelona actual inquieta, a propios y extraños. Y es que pese a la última posición del grupo 1 con 6 unidades y menos uno y restando 18 puntos en disputa, aún mantiene a los toreros con esperanza de clasificación liguillera. En pero, hay que ganar en casa y arrancar puntos afuera. El presente futbolero no garantiza tal proeza. Tres partidos en casa y tres afuera. En el monumental contra Deportivo Cuenca, Melec y Liga de Porto Viejo. De visitantes rivalizando frente al Nacional, Macaray y Liga de Quito. Mientras tanto, los 32 puntos actuales en la tabla acumulada lo ubican a Barcelona. En el penúltimo lugar, zona de descenso. Por encima del técnico universitario que es el dueño del farolito. Con 28 puntos y menos 18, Manta, Cuenca y Liga de Porto Viejo, curiosamente, poseen 35 unidades en el acumulado. Aunque en el gol diferencia la capira. Tiene menos 18, un factor que puede ser decisivo a la hora de la definición. La alarma está prendida y es de color amarilla. Alberto Gomes, Canal 1. Felicitaciones a nuestro compañero Alberto Gomes porque eso es... Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Una radiografía de lo que ha sido el año 2009. De cuando se empezó con dos directivos que ya daban aviso de que la cosa no andaba bien. Que se equivocaron, a lo mejor, en la elección del cuerpo técnico. Y a partir de ahí viene todo este sinnúmero de situaciones que no logran resolver. Y se corrigió realmente porque hasta Floro, hasta el 1 de junio, que fue el día que cesaron a Floro, se habían jugado 17 fechas. Barcelona tuvo un rendimiento de 39.20%. Después de Floro, desde el 1 de junio hasta ahora, tiene 36.36% de rendimiento. Pero el segundo porcentaje, arquitecto, creo que tiene y toca también con algo que Alberto Gomes nos dijo, que es lo físico. Lo segundo también, en la primera etapa, tú podías moldear tu equipo de acuerdo a lo que tenías programado en los partidos. Cuando llega el nuevo cuerpo técnico, creo que ya no puede tocar al equipo en cuanto al estado físico porque ya está en plena competencia. Ahora, los números también hablan de que no le ha ido bien a este cuerpo técnico, comandado por el profesor Liu, pero yo creo que es una consecuencia de todo lo que hemos visto en el reportaje 1, de las pugnas dirigenciales que hay en este momento, de la plantilla que no fue armada por ellos. Entonces, todo este tipo de cosas ahora demuestran que los números no acompañan tampoco a Barcelona en sí. Independientemente del porcentaje de una campaña y de otra. Cuando se fue Floro, estaba el puesto 11. Y se mantiene en ese puesto en el acumulado. La pregunta es, ¿se cambió realmente para mejor? Hasta ahora no están dando los resultados. Y habrá, y de hecho hay una, algo que nos va a decir, si es que se cambió para bien o para mal. Ya yo creo que si no ha cambiado, está por cambiar aquello que nos dijo el señor Alfonso Javier cuando nos visitó. Que era que se iba a intentar clasificar a la ley guía. Creo que o está por cambiar o ya cambió el objetivo. Que es salvar la categoría. Pero era mucho más motivacional porque aquí lo dijo y Bayron le refutó. Aquí estuvo Alfonso Harp y dijo que Barcelona tenía jugadores de mayor jerarquía que los otros equipos del país. También manifestó que el cambio de uniforme era un revulsivo que iba a cambiar y no pasa absolutamente nada. Bien, vamos a volver luego de la pausa. Bueno, Felipe Caicedo, 10 días de para, no podrá jugar. Una grave lesión en la rodilla, 14 días por lo menos. Qué lástima. Una pena, una pena. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Lo esperamos mañana otra vez a las 19 horas. Para nuestro rendidor productor, John Arcos. Director de cámaras. Especialmente de parte suya. Nos vamos, no hay más tiempo. El rendidor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.